La región central de Japón ha registrado nevadas sin precedentes en los últimos días que están paralizando los servicios primarios como el transporte terrestre y aéreo y otros aspectos de la vida diaria de la población. Este martes se habían acumulado 136 centímetros de nieve en la ciudad de Fukui, una cantidad seis veces superior a la media y la mayor cifra desde 1981. En Kanazawa, otra localidad de zona, la nieve acumulada asciende a 69 centímetros, el segundo mayor dato en tres décadas. El tráfico está cortado en la región y muchos servicios de ferrocarril continúan suspendidos, a excepción de la línea Hokuriku del tren Bala. En tanto, las autopistas permanecen cerradas y las carreteras locales bloqueadas por la nieve debido a que las máquinas quitanieves no se dan abasto. Las aerolíneas han cancelado casi todos los vuelos desde y hacia dos aeropuertos de la región. Las autoridades también suspendieron las clases en las escuelas primarias e institutos de educación secundaria. Cerca de 150 viviendas se han visto afectadas por cortes eléctricos. La Dirección de Meteorología de Japón advirtió que se registrarán precipitaciones de nieve de hasta 80 centímetros en algunas zonas de la región central del país durante las próximas 24 horas.